La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y ya entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores Amarme así Tu amor estuvo aquí presente En los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba En los momentos bellos Te agradezco Te agradezco Haberme dicho Que así Al invitarte A volar junto a mí Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me acero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Te agradezco Te agradezco Haberme dicho Que así Agradezco Abrir tu alma Al invitarte A volar junto a mí El amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida Y nuestros sueños Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor Si te agradezco Es tu amor Es tu amor Y tus sueños Y tus sueños Y tus sueños Y tus sueños ¡Suscríbete!